que crista que estaba jugando el evento de master deal de la del festival ex y sin creo que comenzó hace ratito a las 11 de la noche cuando hoy voy abriendo el pinche deal links para el pinche vicio de poner autoduelo para que farmen los monos y me encuentro con que aparte de que ya están los resultados de la copa case más importante ya está la actualización de van list que va a entrar en vigor el 28 siempre que hay copa case siempre uno dos días después que se acaba hay bueno a veces hasta tres cuatro pero ahorita fue dos días después hay van list hay van list porque estos eventos este evento de la copa case siempre funciona para ver qué es lo que más está jugando qué es lo que lo que más puede llegar a hacer este ya no digamos nocivo para el juego pero sí lo más abusado lo que puede llegar a estar más desbalanceado y en base a eso pues que era una van list de balance no siempre pasa y está justamente va entre el 28 que es el día que llega la el nuevo mundo esto es para que el nuevo mundo llegue con con balance adecuado para que lo que lo nuevo que llegue brille aunque no siempre pasa que lo nuevo brille pero bueno estamos hablando de un cambio cambio muy radical y pues un cambio que le va a beneficiar no sólo a lo nuevo sino a de ex viejos que puedan echar mano de poner más monstruos en el campo con por medio de convocaciones etc pero el punto es este asunto de la van list no entonces vamos a revisar la rápidamente tenemos aquí que líquido en liquid sol de esto muchos lo venían diciendo bueno primero que nada yo pienso que la habilidad de estos güeyes y está mal hecha de los giros la de mi staple favorita y la otra la del héroe puteado pero pues bueno por lo menos le van a pegar al de la consistencia al pendejo que cuando lo utilizas de material te va a robar dos en un formato bueno en un juego donde los decks son de la mitad que en el juego físico y en el máster así que está bien es un paso en la dirección correcta y miren yo siento que el pinche giro está mamadísimo y es bien molesto de enfrentar pero no es tanto por los giros en sí o sea los giros hacen lo que siempre han hecho no te hacen ahí como que spam de fusiones y en el en el en el proceso se van haciendo unos más unos unos más dos y vital no la 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 skill si les da un chingo de de facilidad para hacer eso no pero el el hecho es que llevaban ya un rato abusando de staples y si bien me hubiera gustado que les pusieran algo a tres para que no abusaran completamente ya de algunas de como las molestísimas exclusas y eso por lo menos ponerles a dos les quita el uso de control de enemigos tricherus creo que no los he visto mucho con tricherus y una que otra carta que estén en 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 dos no en cuanto al rox rose dragon del black rose esto más bien va a disminuir consistencia es un poco molesto cuando o sea sé que este güey lo que quieres es verlo en en cementerio no robarlo en primera mano tirarlo con la habilidad y buscar el blanco para revivirlo entonces esto lo que va a provocar es men verlo menos en primera mano lo cual te provoque que tengas que con la habilidad buscarlo a él para poder hacer tu combo eso sumado al hecho de que controlador de enemigos en black rose olvídalo y controlador de enemigos será muy buena para esquivar algunos efectos así que se puedan perjudicar disrupciones y demás así que obviamente el mazo no va a dejar de estar hasta arriba a menos que a menos que lo que venga en el nuevo mundo en la primera o segunda caja sea le haga un power clip fuerte a este deck pero por ahora lo único que va a hacer es reducir un poco la consistencia y que sí puede hacer las mismas jugadas pero sin generar tanta ventaja pues bueno black rose sigue haciendo cosas de black rose en cuanto a los que se fueron a tres está meclor assembly la vieja chismosa de los karakuri y la melodía del dragón que se despierta el meclor assembly también lo vio chido porque pues así lo mismo no le quitas compulsory le quitas exclusa a los estos güeyes los meclor porque si o si van a querer jugar esta cosa que es su iniciador de combo la pinche vieja chismosa la karakuri komachi la nishi no me acuerdo creo que estaba a uno o a dos pues está bien porque el best deck de karakuri pues ya hace un rato que es más creo que estuvo como un mes o menos al menos de un mes funcional y luego ya lo mocharon todo así que pues pues a ver no y la melodía del dragón que se despierta es miren los resultados de la copa kc arrojan que por primera vez en no sé cuánto puto tiempo blue eyes no es el deck más jugado en el juego y eso no le gusta konami porque konami ama los blue eyes entonces qué vamos a hacer tomamos la melodía del dragón que se despierte que estaba una y hacía que chocara con hechizos osei con el o sea el monstruo y bueno pues con el otro pinche el azure ice dragón y vamos a pasarse las artes para que puedan jugar esta chingadera a tres hacerse una aceleración cabrona los pinches blue eyes y de paso pues ya no no choque con con el pinche azure ice que también es muy buena es muy buena bueno se te ayuda a esquivar efectos con el otro pinche dragón el no como se llama ese espíritu no sé qué verga el otro sincron de nueve así que pues blue eyes lleva un rato siendo ya un funcito en su momento fue meta y se puso loco pero ya tiene como dos años creo de eso año y medio no sé vamos a ver si este empujoncito lo ayuda a mí me gusta más su blue eyes y lo tengo en mi cuenta vieja la cuenta que tiene que está a merced de gemas solamente de de eventos porque ya tengo los personajes al máximo y tengo la melodía tengo o sea lo más probable es que lo voy a estar jugando a ver qué tal a ver qué tal ahora en que ya no está en la lista les digo les digo que konami adora el blue eyes miren aquí está el azure ice así ya no hay restricción obvio vas a seguir llevando uno pero ya no va a chocar con nada entonces ya va a ser triple ya vas a poder llevar tu triple melodía del dragón tu azure ice y en tu main deck el el chiste sosé o qué más han puesto últimamente a uno el espantapájaros van a hacer no que chingado con ese no pero si vas a poder llevar algunas taples de de uno así que pues blue eyes go brrr y en cuanto al keeper of dragon magic ese güey creo que estaba a dos va a ser pues va a ser usado para para lo que se usa para buscar fusiones a ver qué pasa con él creo que originalmente lo hicieron para que chocara con con neos y su fusión esa la fusión de neos pero nadie los está usando y giros así que vamos a ver qué pasa no y esta es otra que me da mucho gusto reikiri este de los burak fesa saben lo puse en twitter yo intenté llegar a a n de max con blackwing pero en el 19 me no me dejaban porque me rompe la recha no pero blackwing es un deck que sigue siendo muy muy resiliente lo malo es que es un decoteca con un muy mal turno uno o sea hay veces que si en tu turno no dejas al ancient fairy o un yasi y el necroballe y dices vas no y a confiar que que no se los que no se los pasen y tú puedas en tu turno ahora si hacer o teca pero hoy en día eso ya no es un buen turno uno la verdad necesitas dejar una destrucción un negador algo invulnerable algo algo que imponga no que de presencia entonces la cosa con reikiri es que no te va a dar un buen turno uno sigue siendo un mono de turno dos pero al estar a uno pues chocaba con otras cosas no entonces ahora podemos llevar la trampa este a cuánto está la pinche trampa a nuestra madre está a dos creo bueno el chiste es que el beneficio ya no pues ya no tener limitado el blackwing no vamos a ver qué tal se pone creo que su historia les falta soporte no estoy contando en ese historia les falta al al pendejo es invulnerable indestructible y la chingada porque la verdad no creo que llegue nunca no aunque a estas alturas yo ya no sé ya no sé qué pensar con dunelinks y con nami este antes de irnos ya de aquí tenemos aquí que está el surbi de la copa casé recomiendo hacer estas cosas más que nada porque pues de aquí es de donde de donde konami toma retroalimentación de qué qué es lo que quiere la gente y a lo mejor tu opinión es una estadística pero ayuda que esa estadística pues pues sirva de base de datos para que el juego vaya por un mejor camino y tal no ya solamente les me queda recordarle a todos aquellos que llegaron al al a la segunda etapa de la copa casé como yo que ya está su ranking global miren yo quedé en 44.783 porque en la segunda etapa me eché como 5 duelos ah miren fueron 11 con un 36% de victorias que mierda amigos y si llegaron y les dan su espacio en el ranking pues vayan a por eso para recibir recompensas sus ticketsitos iconos y la chingada y pues eso es todo respecto a lo que mencioné al principio del festival XC Syncro de Master Fuel pues va a estar unos cuantos días no tengo aquí el dato porque ya apagué la pinche switch pero si quieren un deck profile con el deck que estoy usando en ambas cuentas para darse unas ideas de qué pueden jugar aunque si ya se metieron ya vieron que es Soul Soul pero bueno si quieren eso díganme y ahí sube el deck profile así que eh si diviértanse con el Yuggies así y y y y y y y